Música 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 Al preso número nueve, era un hombre que cuidaba Viva en la noche de duelo, fue cumpliendo a su canal Pero a ver a su amor, en el brazo de su rival Nació en su pecho el rector y no le pude aguantar Y si así, al confesor, Dios maté y tembló Y si vuelvo a nacer, yo lo vuelvo a matar Padre no me reviento, me da miedo a la eternidad Yo sé que allá me llevo, el ser supremo nos juzgará Voy a seguir su paso, voy a buscar los almas, ya Oh, ya, ya, ya Our last song comes from Bolivia